Hoy es un día un poco diferente porque no es un mitín. Hoy vamos a hablar de un concepto llamado la economía. Querían hacer un discurso sobre la economía. Muchas personas están devastadas por lo que ha pasado con la inflación y todo lo demás. Así que lo vamos a tratar como un discurso intelectual. Hoy todos son intelectuales. Hoy hablaremos de la economía, y estamos procediendo a hacerlo en este instante. Y es muy importante. Dicen que es el tema más importante. Yo creo que el crimen y la frontera son igual de importantes. Tenemos varios temas clave porque nuestro país es ahora una nación del tercer mundo. Literalmente somos una nación del tercer mundo. Somos una república bananera en muchos aspectos, y no permitiremos que continúe esta caída en picada. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre un tema. Y luego volveremos a los demás porque eso nos gusta, ¿verdad? Pero es un tema importante. No estoy seguro de que sea el más importante, aunque muchos dicen que sí, especialmente la inflación. Que es parte de la economía.